En el marco de esta única exposición Angus del Centenario y por primera vez en una jura de pista Indon se clasificarán esta vez negros y colorados en forma alternada El jurado de clasificación Lucas Lagrange dará inicio entonces a su tarea Expo Angus 100 años Del 24 al 27 de mayo en La Rural